Casi no veis lo que estamos comiendo hoy lunes. Dany ha hecho esta ensaladita con los mejillones, bueno es que esto lo saqué ayer pero no lo enseñé, ha hecho una ensaladita, aquí que ya es farda otro medallón de merluza y por aquí Dany, atún. Atún no. Ah no, leche que no es atún. Esto es emperador. Emperador eso. Emperador. Y vamos a empezar a ver esta que tanto bombol están dando en Netflix. Sí, a ver si es verdad que está bien, no nos llama mucho la atención por lo que hemos leído pero quizás luego esté bien, también es española. ¡Buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo día. Acá son las 8 de la tarde. ¿Quién abrió un vlog a las 8 de la tarde? Nada más que yo. Pero esto es lo que hay. Hoy es lunes día 14, 14, 14, sí, de diciembre. Estamos ya a mitad de mes. Y eso son las 8 de la tarde. Acabo de terminar de editaros y publicaros el vlog de hoy. Y es que habéis visto lo que hemos comido, habéis visto que hemos empezado una serie pero no pensaba hoy dormir siesta porque venía bastante bien. Pero hemos empezado la serie que nos ha gustado, o sea nos está gustando pero he tenido que quitar el primer capítulo casi casi terminando porque me estaba quedando dormida. Así que lo paramos y he dormido media horita o así, tampoco he dormido mucho pero claro ya luego he estado por aquí en Instagram y poniendo ofertitas en Instagram un ratito y luego editándoos el vídeo. Entre eso he merendado y tal y las 8 de la tarde. Son ya. Nada, no se puede hacer otra cosa. ¿Os acordáis que os enseñé las esencias que había comprado para el humidificador? Bueno mirad, esto trae un sistema de seguridad para que cuando lo pones y no tiene líquido pues palpadea una luz roja como diciéndote, oye que esto es vacío, que no puedo funcionar, que no tengo agua. Así que lo voy a llenar y os voy a enseñar la esencia que se la puse ayer por primera vez y nos ha encantado, huele de maravilla. Veis, le lleno agua y esta es la esencia que os enseñé ya hace unos días, bueno esta es el aceite. Hasta ahora le hemos estado poniendo el de canela que es un ambientador en spray pero huele también muy bien. Y esta la probé ayer por primera vez y huele súper bien, de verdad que huele como a suavizante. Y esto trae un sistema de estos de gotero y pone que se le ponga 10 gotas, pero yo ayer cuando lo puse yo le eché un chorreón así y ya está, 10 gotas ni nada. Un chorreoncito y ya con eso huele muchísimo. Y ahora ya lo tapo y lo pongo aquí y ya empieza a salir el humito. Y en el otro botón, pues por si queréis encenderle la luz. Esta es de Procis y bueno, os lo digo por si veis, esta, esta lo compré yo en un chino. Si la veis y la veis, pues que sepáis que huele bien. Y bueno, deshumidificador no, es que entre humidificador y deshumidificador, estamos locos perdidos. El humidificador de esencia o difusor de esencia, como lo llaméis. Este es el de Procis, veis, ya sabéis que tengo un 10% con la palabra Isma 10, tanto para esto como para toda la web, por si queréis aprovechar que hay muchas ofertitas ahora. Y bueno, hoy me lo prometí y de hoy ya no pasa, aunque sean las 8 de la tarde, yo ahora esto lo hago en un periquete. Me prometí que, no sé si prometí hacerlo porque es que ya un día por otro, un día por otro, nunca lo hago y siempre me llevan los demonios. No sé si os acordáis o los que veis normalmente los vlogs, los vídeos de limpieza y tal, que yo arriba en mi dormitorio tengo una estantería que yo la tengo puesta encima del bidet, pero la podéis también poner encima del váter. Está hecho para eso, para cuando hay huecos muy pequeños en los cuartos de baño y entonces pues para aprovechar el espacio el máximo posible poder aprovecharlo de esa forma. Entonces yo en este caso lo puse detrás de la puerta cuando abro y está encima del bidet y lo tengo siempre manga por hombro porque es la típica estantería porque va soltando una cosa, venga, sueltas, otras, sueltas, otras, sueltas, otra y al final limpio el cuarto de baño, eso casi siempre el fin de semana cuando le doy más en condiciones. Limpio el cuarto de baño, venga, le voy a dar a la estantería. No, venga, ya está limpio el cuarto de baño, paso ya a otra cosa, venga, siempre con las prisas. Y sabéis lo que pasa que me pongo a grabar muchas veces ahí en el baño y veo la estantería de fondo llena de cosas y tan fea, con todo por medio, me pongo negra. Digo, que esa estantería no la pueda yo tener en condiciones porque no me da a mí la gana y ya, digo, hoy ya, el lunes ya cuando llegue de trabajar y tal, la arreglo. Así que eso voy a hacer, me voy a subir para arriba y voy a limpiarla porque además llevo ya un tiempo que no la limpio en condiciones. La voy a limpiar con un trapito y agua y algún detergente. Y esa estantería, que además me preguntáis mucho por ella, yo la compré en Ikea, con un banquito que tengo debajo de los lavabos. Pero ya no está en Ikea. Sé que no está ya disponible porque mi madre quiso una y no la había. Le tuve que llevar una que hay en Ikea, blanca, pero que es como metálica y esta en madera no la hay. Ayer hablándolo con Dani porque muchas veces, bueno, muchísimas veces, casi siempre que sale la estantería, alguna de vosotras me pregunta por ella. Dani se puso a buscar estanterías en Amazon. Así que os voy a dejar enlaces de algunas que vimos, súper bonitas. Me gustan incluso más que la única que hay en Ikea que es blanca, así como metálica. Súper bonitos. Os voy a dejar los enlaces en la cajita de información por si queréis comprar alguna a través de Amazon. Estos muebles normalmente son como tipo los de Ikea. Vienen desmontados y tú los montas en un periquete que es súper sencillo. Y la verdad es que hace mucho el apaño, sobre todo para sitios pequeños. Y también vi que había algunas personas que lo utilizaban para uno de los modelos, que os lo voy a dejar también, que lo utilizaban hasta para los lavaderos, para encima de la lavadora. La verdad es que estaba súper, súper bien. Así que nada, voy a ver si soy capaz de limpiarlo rápidamente y ponerlo medianamente bonito. O al menos quitarle tantísimo bote de encima y de todo. Que tiene de todo menos lo que tiene que tener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, bueno, esta viene desmontada evidentemente, como las que os voy a dejar en los enlaces. Y viene para anclarla al azulejo. Pero a mí no me parece bien porque si la ancla, si el día de mañana no quiere tener este mueble, pues ya ha fastidiado el azulejo. Así que nosotros lo tenemos cogido con cinta de doble cara. Le tiene dano impuesto por el filo y por las baldas aquí, cinta de doble cara que por aquí se ha soltado un poco. De hecho, veis que está un poco suelta. Tiene que volverle a poner. Pero con cinta de doble cara, que además así se la pegué yo a mi madre, se queda bastante bien, no hace falta agujerearlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así ha quedado. Y bueno, de momento lo he puesto así y ya veré cómo nos vamos apañando. Esta sexta ahora mismo la tengo llena de cosas mías. Ahora mismo es inevitable tenerla aquí porque la tengo en el otro banquito que tengo debajo de los lavabos. Pero ahora mismo en su sitio de esta sexta tenemos el calefactor. Entonces bueno, pues ahora mismo se tiene que quedar aquí y luego ya en verano la quito y ya pondré aquí otras cosas. Y bueno, y aquí pues seguramente pues acabarán cuatro o cinco productos de los que más utilizo yo normalmente o la colonia de Dani y tal. Y ahí he puesto un par de colonias mías. Las otras las tengo puestas en otro sitio, o sea, las he puesto ahí, bueno, a modo de decoración y tal. Y no me digáis que no está mucho mejor que como lo tenía antes, no lleno de cosas. Así que bueno, pues así ha quedado. Y nada, como me preguntáis tanto por ella, pues os voy a dejar en la cajita de información algunas que he encontrado al estilo de esta. Por si os puede hacer el apaño, pues oye. Le digo a Dani que venga a verlo y me dice, muy bien, ¿tu estantería ha quedado muy bonita? Dice, ni una cosa mía. Digo, venga, me voy a poner aquí tu colonia en el medio. Pero es que en realidad luego es inevitable que aquí acaben unos cuantos de botes, que aquí acaben una crema de la cara, un desodorante o cualquier otra cosa. Aquí lo quiero utilizar para meter los bastoncillos de los oídos que tengo por ahí el bote, que siempre lo tenía por aquí y por fuera. Queda más bonito aquí metido. Pero luego inevitablemente aquí es que vivimos. Yo no tengo una estantería de solo decoración. Ahora mismo lo he puesto así porque es verdad que es que luego esto lo utilizo tanto para aquí como para Stories por detrás y siempre se ve llena de cosas. Entonces, pues bueno, es un modo que me sirve a modo también de un poco escenario, ¿no? Pero, y que no se vea tan feo. Pero inevitablemente en esta casa se vive y luego pues eso. Aunque el día que limpie el cuarto de baño, como yo digo, lo ponga bonito, pero luego durante la semana pues deja aquí eso. La crema de la cara, la crema del cuerpo o una gomilla o un rollo de papel del bote. Como en todas las casas. Bueno, pues ya habéis visto, acabamos de cenar y ya voy a despedir aquí el vlog. Voy a decir ya aquí buenas noches y voy a abrir el calendario de aviento y ya aquí hasta mañana. Pero nos toca las manzanillas de las abuelas. Ah, bueno, ahora con las manzanillas, sí. Ahora con las manzanillas. Y ya terminamos de ver, bueno, este capítulo y quizá veamos otro. Son las once menos dos días ahora mismo. Y eso, ahora nos tomamos nuestra manzanilla. Voy a abrir el calendario y ya mismo duchita y a dormir. Así que os mando un besito. Adiós. Adiós. Bueno, lunes catorce. ¡Ay, qué rico! Adivina, Dani. Adivina. ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué no puedo, leche? Se cae. Moncheri, muy rico. Ah, y mirad, os voy a enseñar, antes ya de cerrar aquí el vlog. Mirad. Hoy. He puesto aquí las lucecitas que os enseñé el otro día. Con dos piñas que tenía y esta no la he puesto porque es muy grande y la he puesto aquí. Pero mirad qué bien ha quedado. Muy bonito. Lo que pasa es que este está el flash y no se ve muy bien. Claro, pues de lejos no se ve tanto tan mal. Está muy bien. Me ha gustado el invento. Buenas noches. Buenas noches.